En Tucumán hay 80.000 personas con diabetes, pero solo la mitad lo sabe. Existe predisposición a tener la enfermedad en personas con sobrepeso u obesidad, hipertensión arterial y que no hagan ejercicio. Presta atención, porque si tenés sed y hambre en exceso, cansancio o somnolencia inusuales, deseos de orinar muy frecuentes, pérdida de peso sin motivos, lastimaduras que demoren en sanar, podrías ser diabético. El programa de prevención, detección y tratamiento del diabético te da la posibilidad de hacerte el análisis gratis en todos los hospitales y CAPS de la provincia. Y si tenés la enfermedad, te entregamos una cuponera para realizar un mejor control de tu tratamiento. Con un simple análisis podés tener una vida normal. Gobierno de Tucumán